¿Preguntarle algo? Muy buenas noches a toda la banda que nos está viendo el día de hoy Aquí en Estrellas del Ring, a la banda que nos está viendo en The Lucha Station Gracias, hola Alvarez, hola Reyes, hola Landru Vamos a hablar de algo bien importante en mi vida Que es mi casa, la triple A Exactamente, Héctor Alvarez, no empiezas, no empiezas Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues ya estamos aquí Presparados y dispuestos para platicar sobre este tema controvertido Y pues, ¿quién mejor que Miguel Fonseca? ¿No? Un verdadero experto que nos va a hablar desde las entrañas mismas De la empresa de sus amores No, pues gracias No, ahorita, doctor Lando, que se pone con nosotros Y Spectrum, diez minutitos vas a estar con nosotros Y vamos comenzando con un tema Antes de que tocamos el tema, ya que estamos todos los de la mesa aquí Hay un tema que voy a poner a la mesa Antes de que nos vayamos al tema principal Y me gustaría, Héctor Alvarez, que nos leyeras, por favor Landru, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, bien, muchachos, ¿cómo están? Espero que hoy no ande el diablo suelto Y pueda estar aquí en el programa sin problemas No, ahora sí no vamos a invocar nada, extraño Este, Álvarez, ¿me ayudas? Este, leyendo este artículo Leyendo este artículo Algo más grande Ah, ahora sí Dice A la opinión pública Me veo obligado a comentar sobre la siguiente situación públicamente En espera de que finalmente se pueda resolver Me uno a los recientes reclamos de varios compañeros luchadores Que al igual que yo Han pedido su liberación de sus acuerdos con la empresa Mayor League Wrestling MLW Y su dueño y presidente Kurt Bauer Primero quisiera agradecer a MLW Y al señor Bauer Muy sinceramente su interés en mi carrera luchística Espérate Hace más de dos años Me imagino que son dos años Al haberme invitado a ser parte de su empresa En primavera del 2021 La empresa AAA me hizo llegar una oferta de trabajo Para trabajar con MLW Como miembro de su plantilla A pesar de no poder entender el contrato Ya que nunca se me presentó una tradición del contrato En español como lo marcaría la ley Y también a pesar de no tener ninguna visa de trabajo Al momento de firmar Que siquiera me permitiera legalmente aceptar una oferta de trabajo En Estados Unidos Le comenté a AAA que me interesaba Y firmé dicho contrato de trabajo Que me ofrecieron por tres años El pago que me ofrecieron es muy por debajo de mi garantía independiente Pero acepté luchar con MLW Con la espera de ver mi carrera crecer Y poder consolidarme fuera de México La realidad es que la empresa MLW No me ha ofrecido ninguna lucha Desde hace 18 meses Y no veo el más mínimo interés En ofrecerme trabajo a futuro Con esta situación Y sabiendo el trabajo que me ha costado sobrevivir A base de mi trabajo como luchador independiente En Estados Unidos de América Pedí hace más de seis meses De la manera más amable posible La cancelación de mi contrato Para poder yo explotar por mi cuenta La posibilidad de trabajar Con más empresas Y así crecer mi carrera luchística A la que he dedicado mi vida Atentamente Sufragio efectivo No reelección Ares La empresa se ha negado A cancelar mi contrato Que francamente Creo ni siquiera tiene validez legal Por no haberseme traducido Y por no tener estatus legal Para trabajar al momento de la firma Si tuviera los recursos O el equipo de apoyo Para poder protestar La legalidad de dicho contrato Estoy seguro De invalidarlo Pero al no tener esos recursos Me veo obligado a recurrir A la opinión y presión pública Me da pena hacer esto en público Pero mi carrera Y el bienestar de mi familia Están de por medio Leyendo las noticias De múltiples elementos De esta misma empresa Recientemente publicando Su inconformidad Y pidiendo su liberación Y varios recibiéndola Me veo obligado a unirme Y hacer pública mi situación Que considero extremadamente Injusta a ambas partes Espero mis fans Y los fans de la lucha libre Comprendan Y me apoyen A mí Y a cualquier otro elemento Que se ve en la misma situación Desafortunada De estar atado A una empresa Que tiene cero interés En trabajar Con él Este, Landru ¿Tú tomaste el tema En tus redes sociales? Porque ya hay una postura Por parte de MW Sí De hecho Este tema Ya tiene bastante tiempo Como él lo comenta Si bien No fue como un tal No digas nada Pues sí Fue Yo estaba enterado Por el caso de Aramis Después fue por Ares Como te digo No fue tanto Como no digas nada Pero pues fue preferible No comentar nada Para que no fuera A suceder Algún entorpecimiento Sobre lo que ellos Estaban tratando De hacer Tras este comunicado Que hace Ares Aramis Hace lo mismo En Twitter Y finalmente MLW En su cuenta de Twitter Ex ahora Este Hace el conocimiento De que ellos Le informaron A la empresa AAA Desde el mes de mayo Que ellos habían rescindido Los contratos Tanto de Ares Como de Aramis Y de la misma manera La empresa AAA Quedó En el entendido De que ellos Le iban a avisar Los luchadores Que este Pues que ya Estaba La terminación De su contrato Con MLW Y pues aparentemente Pues por lo que se ve Entonces Nadie en AAA Les dijo Ni a Aramis Ni a Ares Que desde mayo MLW Los había Este Liberado Recuerdo Que cuando se anuncia La alianza Con el Consejo Mundial El primero que preguntó Fue Ares En sus redes sociales Esto me libera De mi contrato No tuvo ninguna respuesta Hasta el día de hoy Es que tienen respuesta Tanto él Como Aramis No sé que tanto Este contrato De Aramis Lo haya frenado Él Antes de que llegaran Todos los que están ahorita En este caso Rush Dralístico El hijo del vikingo Bandido Commander Gravity Y antes de que llegaran Todos ellos Que estaba Penta Y Fénix Nada más El que había Y creo que Si no me equivoco En algún momento No me acuerdo Héctor Si a ti te llegué A comentar esto Este Pues el siguiente Que tenía Estaba en la vista De AEW Para ir Era Aramis Incluso Él llegó a perder Alguna función De televisión De AAA Porque se quedó Allá Porque incluso Le iba a nadar Hasta donde yo tengo Entendido Le iba a nadar Un personaje O sea No iba a luchar Con el nombre De Aramis Pero le iban a nadar Un personaje Iba a hacer Hizo pruebas Con equipos Con cosas Que iban a utilizar Para este personaje Pero al final de cuentas No se dio nada Porque me parece Que tenía este contrato Con MLW Y bueno Pues parece ser Que ya Pues veremos Qué es lo que sucede En lo próximo Porque yo lo que entiendo Que la mitad De ese contrato Que ellos firmaron Con MLW La mitad Es de AAA O sea Que están como Futbolistas Me entiendes El club Que los forma Tiene una parte De ese contrato Y ya juegan En otras partes Del mundo Y se le sigue pagando A ese club Que muchas veces Fue el que los inició Parece ser Que en este caso Es el que tienen Ellos dos Entonces veremos Cómo maneja AAA esta situación Pero bueno Tanto Aramis Como Ares Serán por el entendido De que son libres Y que ya van a poder Trabajar Por la empresa Que ellos quieren En Estados Unidos Sin tener el problema De que MLW Les prohíba luchar Con otra empresa Miguel Puseca Hasta la noche De esta hora La noche AAA no se ha pronunciado Y yo dudo mucho Que se pronuncie Porque si Si MLW Ya dio su postura De que hace tres veces Este Se le había anunciado AAA Que ya no Ya no eran Requedades Y que los Contratos Estaban recibidos Pues ahí se ve Nulo interés Que tiene AAA Con los elementos De no tener La cortez La cortesía Por lo menos No de avisarles Muchachos Como lo hacen Otros luchadores Que trabajan En Estados Unidos Si si Y mira Ignoro lo que Lo que pasó Ahí internamente Con AAA Porque no les avisó Que la verdad Es que Que puede haber sido Una omisión O por un tema De no 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 calentar Demasiado El tema Con los elementos O de todos A ver La verdad Ignoro lo que pasó Pero Pero lo que me Sigue llamando mucho La atención Es como Las empresas Independientes Están aventándose Este tema De hacer Contratos Con la gente Y es muy Muy llamativo Porque a pesar Que en Estados Unidos Las condiciones Por lo general Son otras Mejores Que aquí En México Este Me sigue llamando La atención Que Ares No No Si había una Contraprestación Económica En este contrato Que lo ignoro Ares Ares No la No la percibe Como suficiente Para ser exclusivo De esta De esta Empresa Y es una situación Que hemos estado Hablando Repetidas ocasiones En esta mesa En cuanto a En cuanto a México Arenal Calpan Caos Lucha Libre Y otras empresas Que se avientan El detallazo De De hacer Contratos De exclusividad Con elementos Y querer coartar Que se presenten Con otras promotoras Yo creo que Una empresa Indy No debería Ni aquí Ni en Estados Unidos Ni en Japón Ni en ninguna parte Manejar exclusividades Yo creo que Es totalmente absurdo Porque Para empezar El nivel de rentabilidad Que suelen tener Esas empresas No es el mismo Que una empresa grande El nivel de solvencia La capacidad financiera Rara vez Es suficiente Como para Aventarse un paquete De este tamaño Y yo creo que Lo más sano ahí Es dejar que los luchadores Sigan siendo independientes Es que ellos vuelen Con sus propias salas Y sobre todo Que encuentren La remuneración Que encuentren Las fechas Que ellos necesitan Para poder vivir Porque La neta La neta Nadie Que no le dé A un elemento Para poder vivir Dejemos de lado El tema proyección Eso ya es otra cosa Debe de estar Haciendo este tipo De cosas Debe de estar Intentando bloquear Que el luchador Trabaje Yo creo que Eso es algo Que se está viviendo Mucho últimamente Que antes solo Se veía con las Empresas grandes Y que ahora Son las chicas Las que están Tratando de manejar Exclusividades ¿No? Entonces Eso es lo que me llama Mucho la La atención Y el interés De todas las semanas Que no le han dado Fechas A este chavo O este luchador El interés Es nulo Por parte De la promoción Americana Eso es evidente Evidente Y también El hecho De que tuvieran Meses sin estar Contratado También refleja Que el interés Es nulo ¿No? Entonces Qué bueno Que por fin Quedó claro Este punto Y creo que Nos debe de llevar A reflexionar A todos ¿No? Pero mira Por ejemplo A mí algo Que me llama Poderosamente La atención Es La situación De los luchadores O sea Ares Se muestra Molesto Por las condiciones En las cuales Ha sido Tratado Pero Él menciona Es que El contrato Me lo dieron Sin traducir El dinero Que me ofrecieron Es menor Al que me dan Aquí Trabajando Como independiente Y entonces ¿Por qué Firmó? O sea Eso es Eso es El punto O sea Está mal Que las empresas Quieran aprovecharse De los luchadores Está mal Que tienen Una promotora Quiera que sea Su exclusivo Pero entonces No firmes Asesorate Bien Bien Porque De ahí De ahí Viene El punto Ahora Yo creo Que esto No tiene Absolutamente Nada que ver Con la alianza Que MLW Dio a conocer Con el Consejo Mundial de Lucha Libre Porque al parecer Tiene 18 meses Que Arias No trabajaba Con esta empresa Y el anuncio Es mucho más reciente No Yo creo que no tiene que ver El punto Mediado El punto crítico Es Creo yo Si no sabes Lo que dice el contrato Si no te conviene Económicamente Pues no firmes Es lo que Hace rato Incluso lo platiqué Con Reyes Ya en la actualidad Ya no basta Con tu preparación Arriba del cuadrilátero Tienes que tener Otra preparación De cómo desenvolver Tu personaje Cómo desarrollarte Cómo trabajar Y en este caso A quién le firmas Un documento A quién le firmas Un contrato Ahora Si el mismo Ares Dice Seguramente No es válido Seguramente No me lo tradujeron Este Pues entonces Pues que no le haga caso No Si obviamente Si él quiere Que le den una liberación Por escrito O de manera oficial Es porque tiene Sus dudas Sobre lo que firmó Ese es el problema Firmar Sin saber Qué es lo que dicen Las cláusulas De un contrato Que te está amarrando Y te está acuartando Tus posibilidades De trabajar Pues sí Pero en la realidad No siempre es así Yo te doy la razón En ese aspecto Pero Pero hay un tema Bien importante Que muchas veces Los promotores O las Las empresas Que hacen Que hacen Este tipo De tratos Leoninos Porque es lo que son Se aprovechan De que el luchador Quiere destacar Y quiere pisar Otros territorios O quiere impulsar Su carrera Uno Y dos Se aprovechan De la ignorancia De luchadores Esa es la verdad Esa es la realidad Mira yo veo el comunicado Y me doy cuenta Que ya se asesoró Porque ya sabe Que el contrato Podría ser ilegal O sea ya sabe eso Alguien 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 Le dijo Alguien Lo estuvo Orientando Pero A pesar de que Tienes razón En eso Yo creo que No se justifica Que una empresa Indie haga Un trato De este estilo Con el luchador Porque lo está Condenando Lo está Condenando A no ganarse Unos pesos Entonces Desde ahí Yo creo que Debería haber Una conciencia Entre todos Los luchadores Que andan Por fuera Sobre todo Los que empiezan Sus carreras De que tengan Mucho cuidado Con estas cosas Y que si van A firmar Un contrato Que lo lean Bien a conciencia Y se asesoren Si pueden Para después No estar lidiando Con este tipo De dramitas Porque ya son varios Los que hemos visto así Si bueno Ya me escuchan Ya escuchamos Perdón Perdón Bueno Como les decía Saludos Al Andrú Miguel Alvores y Reyes Gracias por Esta Prolongada Ausencia Y que Me aguantaron Y que no llenaron Mi lugar Con alguien Que ya había llegado Allí Muchas gracias Muchas gracias Están hablando De lo de Ares ¿Verdad? Del contrato Y me gustaría Aportar algo Nada más Salvo En cuanto Cuando firmas Un contrato En Estados Unidos No es válido Si está en español Debe ser en inglés ¿Verdad? O sea Si entiendo Lo que está diciendo El que no le explicaron Etcétera Pero Obviamente Porque Obviamente Están contratando Con nacionales Pues si Deberían De haber Deberían De haber Explicado Y si no lo hicieron Él debió De haber traducido Ese contrato Pero un contrato En español No es válido En Estados Unidos Debe ser en inglés ¿Me explicó? O sea Puede Puede haber Puede estar En inglés Y en español Pero no puede ser Al revés Que nada más En español ¿Sí? O sea Yo creo que Si es válido Lo que dice Apoyo Lo que dice Miguel Alcancé a escuchar Que realmente Es la manera De amarrar Al luchador ¿Sí? Y pues qué lástima ¿No? De que una internacionalización Y pues también Él esté en la banca Ahora hay que ver Este Cuánto le están pagando Él dice que le están pagando Más abajo De su garantía Que yo sepa Cuando firmas Cuando firmas Un contrato En Estados Unidos En este caso De los luchadores A ellos les pagan Aunque no tengan Actividad Ahora cuánto les pagan Hay que ver cuánto ¿Verdad? Porque puede ser Que sea menos Que si tuviera También hay que ver eso Pero todos esos detalles Y lo que dice Miguel Es muy cierto Lo que creo que lo dijo También Alvores Quizá Miguel Un poco más Por la experiencia Que Internacional Que tendrá Pero sí se debe No se firme nada Sin no leerlo Y si está en un idioma Que le dice Pues menos ¿Verdad? Yo creo que Le faltó un poquito De comillo De leer Obviamente Él Ha de estar desesperado Cualquiera Lo estaría ¿Verdad? Ojalá se resuelva Para bien Los nuevos La gente Que los nuevos Elementos Que marchen Al extranjero Sepan eso No tiene por qué El español Debe de estar Para que La persona Si no maneja El inglés Lo Comprenda Que está firmando Pero no necesariamente Vamos No es válido Que estuviera en español Nada más A eso me refiero En español No vale Y una copia En español O sea O al reverso Como normalmente Se hace En algunos casos A eso Podría opinar Al respecto ¿Quién Tiene la opinión De la cosa Alfonso Alfonso Estaba hablando Alfonso ¿Estás ahí? No lo está hablando Pues esperamos Ya creo Que ya se resolvió Yo creo Que la empresa Ya dio su postura Que dijo Aquí están libres Que se la anunció Triple A Entonces yo creo Que ya está En libertad De poder contratarse En Estados Unidos Como ellos Correspondan Que se veía natural Después de la alianza De esta empresa Con el Consejo General de Lucha Libre Como que Un paso natural Pero esperamos Que se solucione Landro Te escuchamos Ya no me acuerdo Bien Qué es lo que Qué es lo que Decía Pero Bueno Como dices Yo creo Que si ya Si MLW Está haciéndolo Pues de manera Oficial En sus redes sociales Pues ellos Ya se deben De dar Por enterados Que están libres Y que pueden Trabajar Con Con quien Ellos quieran No me imagino Que ese contrato Les impedía Trabajar En En eventos Pues como De PIDOLUG O algo así Entonces Ya estando ahí Incluso tal vez A lo mejor Teniendo la oportunidad De trabajar Con RINOPHONOR Aunque sea Con AW Pero bueno Con la marca De RINOPHONOR Entonces Pues ojalá no Porque ya Son buenos elementos Los dos Son A los dos Los he tratado Ares Se me hace Buen luchador Me parece Que he evolucionado Bastante De como inició A lo que es ahora Aramis Pues también Es muy buen chavo La verdad Es muy buena persona Aramis Y yo creo Que también Se merece Tener una oportunidad Más grande Que la que tuvo En su momento Tanto con PIDOLUG Y con MLW Y pues vamos a ver Como repito Pues como lo van a dejar También AAA Porque de lo que se entiende Muy claro Es de que Estaban a mitades Con esos contratos Entonces yo me quiero imaginar Que esa mitad Que queda Pues es la vinculación De ellos A AAA Me quiero imaginar De alguna manera Yo no creo Yo creo que nada más Fue el vínculo AAA Nada más fue el vínculo Y obvio que como Como se trabaja En la oficina Miguel Conceca Pues es un porcentaje En lo económico Por parte de AAA Cuando encontramos A gente AAA Como el consejero De lucha libre Por oficina Pues las empresas Se quedan con un porcentaje De esa contratación De los eventos ¿No? Sí, sí, sí Es una fuente De ingresos De las empresas No es una fuente Muy importante De ingresos Comparada con otras Pero Sí es una fuente De ingresos O sea, a lo mejor Es algo por el estilo Yo la verdad No creo que Afecte nada O sea, si en un futuro AAA quiere seguir Trabajando con estos dos Elementos Lo va a seguir haciendo Y si no quiere Pues no lo va a seguir Haciendo Entonces No creo que tenga Mucha relevancia Ahí el rol de AAA En este asunto Pues si, espectro Nos querías Dar unos apuntes Del tema pasado Que hicimos De algunos personajes Ah, sí Son dos Ya los hice En el antiloticero No te olvida nada Cabo, eh Solamente Son dos Pues no aclaraciones Ni nada Son dos Dos datos Que yo tengo Primero lo del Chamaco Orduña Que decían No recuerdo quién Pero yo lo escuché Porque iba en mi carro Malo Escuchando Que había fallecido Antes de sangre india No, él falleció En el 82 En el 82 Es cuando fallece Y no falleció En el cuadrilátero Chamaco Orduña, eh Él no fallece En el cuadrilátero Él fallece Por una Después de una lucha Inclusive en mi espacio Y en el antiloticero Ya dije con quién estaba luchando Quién De compañeros Y en un lance Ahí Yo lo había escrito Pero ya lo aclaré Ya lo aclaré Porque Aquí Bueno, donde yo radico Pasó algo similar Bueno, pasó algo similar No es que se le hayan movido La caja La caja toráxica O los Perdón Los El corazón O así Porque eso fue lo que En ese entonces Se explicaban Sino que Al estar mal parado O mal acostado Y recibir un golpe Con que se mueve unos milímetros Las cosas La caja toráxica Es efectivamente No los órganos Sino la caja toráxica Y las costillas Quedan Rasgando por dentro Algo Y eso fue lo que le pasó a él De hecho se hizo estudios Él O sea, no falleció en el cuadrado Se hizo estudios Inmediatamente Porque no podía respirar bien Y falleció Porque tenía que operarse ¿Sí? Porque había algo ahí Que se le quebró por dentro Pero No O sea Algo de la caja toráxica Con las costillas Obviamente ¿Sí? Y Y no hubo la manera En que Se atendiera bien Y por eso fallece Y en cuanto a lo del espectro El espectro junior Este Mi amigo Miguel Creo que dijiste Que Antonio Peña Se lo dio No El que se lo dio Fue este Antonio Hernández Al que se lo da loquito Quizá después Antonio Peña Registró el nombre ¿Verdad? Pero el que le da el personaje Y de hecho Se lo querían dar Al Chapaco Orduña Como algo muy Muy curioso En un entrenamiento Antonio Hernández En un entrenamiento Él quería sacar Un junior Porque Él le había dado A su sobrino Antonio Peña Y se había lesionado Y este No tenía para cuándo Regresar Todavía no era caos Y él Ve en Chamaco Orduña Que él lo entrenaba Antonio Hernández Y le dice No te gustaría Ser el espectro Junior Y dijo No A mí me están promoviendo En Planepante En Aucalpan Y increíblemente Como anécdota Ahí estaba Pinceno En ese grupo Porque él había llegado De Guadalajara Y el Chamaco Orduña Le dice Antonio Hernández Déselo a él Él también es muy bueno Él está entrenando Con nosotros Y lo llaman A ese Esto fue en un entrenamiento Lo llaman Y ya le ofrecen El personaje A Pinceno Ni sabía Que su maestro Porque estaba Tomando clases En México Era 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 Antonio Hernández El espectro Pero no No dimensionaba Qué personaje La magnitud Del personaje Que era Sí Y entonces Dice No lo quieres aceptar Y él dijo que sí Pero él Él me comenta Que ni siquiera Sabía quién era Quién había sido Lo que representaba El espectro Para la lucha libre nacional Y ya pues Todos los demás Que sobrevienen Sobrevino El debut En la Arena México En el 80 Y le dan Antonio Hernández Sube y lo apadrina Y lo hace pasar Como su hijo Y todas las historias Y en cuanto a Gran Cochiz Lo que dices Es cierto De que se lo dio Antonio Peña Pero fue algo Muy curioso En el 85 Hacen un Hacen un cuadrangular En julio Hacen un cuadrangular De hermanos Antonio Peña Ya andaba Como el espectro De ultratumba De ultratumba Sí Y en esa semana Se lesiona Antonio Peña Y entonces Mandan a Gran Cochiza Que lo supla Por esa ocasión Y le da el equipo Lo que le regaló Fue el equipo Para que lo supiera Y ya no lo quiso Él tenía otro Que es con el que Sigue luchando Hasta que Deja ese personaje Y en el 89 Cuando Cuando vuelve a surgir Gran Cochiz Como espectro De ultratumba Obviamente en el 85 Nada más fue para esa lucha Para el cuadrangular De hermanos De hecho en las fotos Se ve un espectro Totalmente distinto A Antonio Peña Sí Que se suponía Que era el que Andaba en ese entonces Como es el propio Y en el 89 Ya le regresa el personaje Y ahí sí No dudo que ahí sí Todavía Antonio Peña Se lo haya regalado Pero ya Se lo regaló O sea Le dijo Quédate con él Porque entre ellos Se respetaban mucho O sea No nada más es que A la empresa Dijera Pues tú vas a ser este Si el original No quería O tenía que ser Como amable Y se Era lo que yo quería Acotar Sí Yo eso lo leí En alguna entrevista Por ahí Este De Cochís justamente O sea Yo leí directamente De palabras de él De que se lo había regalado Cochís confunde Porque él Empezó a luchar Desde esa fecha Obvio O sea Ellos no son No llevan Estadísticas Nada Pero él confunde Desde 85 Dijo que El espectro de ultratum No Lo cumplió En ocasión Pues normalmente Pasa así Con muchos luchadores Que de pronto Uno sabe más De su trayectoria Que él Y el equipo Efectivo Se lo regaló Y después Le dice No pues quédate Con él Por mí no hay ningún problema Quédate ya con el personal Cuando ya Antonio Peña Ya era Y relaciones públicas Eso es lo que quería Él tomó otro camino Saludos a todos Me gustaba Triple Trabajo No tenía Entidad propia Y se acabó Incluso un videojuego Pero cuando se Devolvió a ser Un western mexicano Pues pasó Y respeto Y gustos Y según usted Saludos a todos Muchas gracias Felipe Sánchez Muchas gracias Muchas gracias Víctor Salinas Buenas noches a todos Dice la DJ Ya llegué Píbaro un cafecito Y un cigarrito Para que amarre Chismesí Saludos a todos Chismorochos Y tus salinas Saludos Némesis del amigo De Lando Caos No doles mal Por favor Saludos desde Chicago Que es una láctima Que empresas Tengan una exclusividad Tienen solvencia económica Desafortunadamente Los elementos Por pertencer A una empresa Firman De acuerdo con Alborre Los luchadores Se dejan llevar Por los dólares Y saber Lo que dicen Los contratos Venecio Castillo Puro circo Están hablando Dicen El circo Nunca van a destacar Más que como Indy La mejor manera De evitar Esos contratos Es pedir Contrato Interamente en español Y se tiene que ser En español No valdría No valdría No valdría Para que lo sepan Estados Unidos No vale un contrato En español Doris Avilar Saludos De Long Beach California Dice Que hoy se negó Le traductor Para que entiendan Su contrato Y cierto Lo que dice Espectro Que no es un documento En original Tiene que ser en inglés Y si requiere Traducción certificada En Mauricio Cuando hay Es una aplicación En español Creo que van por inglés Las dos Gusset Que gusto escuchar Un nuevo a los cinco Dice Me recuerdo Acá Se quejó Que no le notificaron Que el martinete Era ilegal Y entonces Le dijo Que se había Desenterado Del reglamento Porque él llegó A pedir El trabajo Concho Saludos Saludos a todos En los Estrellas De Ring Es como Reyes No se acuerda Lo que dice En otro podcast Que dijo En otros espacios Pasado Presente Y futuro Triple A Mores Comienzo contigo Como dijeron Que era puro circo Pues saque Mi nariz De lagrimita Este Bueno Ya ha pasado El chiste Local Mira Pasado Presente Y futuro De triple A Yo creo Que el pasado Estuve yo Analizando El cartel Inaugural De triple A Perro aguayo Máscara sagrada Y el fantasma Contra los hermanos Dinamita Luchadores Totalmente Consagrados Todavía Digo Ya Ya luchadores Consagrados En la semifinal Octagon Justiciero Y Ángel Azteca Contra Ice Killer Fuerza Guerrera Y La Parca Giro y Colorado Y Winners Contra los destructores ¿Qué quiere decir? Al principio Triple A Tenía luchadores Consagrados Totalmente Identificados Con el público Para empezar A sacar Sus personajes Nuevos Y hacer esta Arraigarlos Con el público ¿No? Yo creo que Triple A Fue una empresa Muy exitosa Cuando presentaba Un producto Mexicano Lucha libre Mexicana Algo que tenía Que ver Con nuestro Con nuestra Manera de ver La lucha libre Nada más Que la sacaron De las ciudades Grandes La sacaron De Guadalajara De Monterrey De la Ciudad de México Sobre todo Y empezaron a recorrer Grandes Todos los estados Diferentes escenarios Pero lucha libre Mexicana Yo creo que El cambio De Triple A Es cuando ya se empezó Como lo dicen mucho Cuando lo empezaron A americanizar Pero de manera Descarada O sea No es tan mal Que traten de copiar Algunas fórmulas Pero si vas a copiar Fórmulas Cópialas Pero hazlas bien Yo creo que Triple A Perdió Una esencia De lucha libre Mexicana Cuando quiso hacer Más show Que lucha Pero no En muchas ocasiones No se hizo bien Ese show Y es cuando Empiezan a diferenciar Algunos aficionados Y algunos medios Las dos empresas A una La consideran Una empresa Más sobria Más luchística Y a otra Con mucho más Farándula De por medio Yo creo que Ese fue Por eso fue El gran boom De la lucha libre En Triple A Sus inicios Al mando De Antonio Peña La semana pasada Decíamos ¿A quién Quién extrañará Más a su Dirigente? ¿El Consejo Mundial A Paco Alonso O Triple A Antonio Peña? Yo creo que Triple A Pero por calle Extraña más A Antonio Peña Como dirigente Porque él se creó En las empresas Y en las arenas Mexicanas Lo veía de manera Diferente a como lo ven Actualmente Yo creo que Triple A Tiene una base Y una estructura Muy sólida Y es lo que Actualmente no tiene No hay una estructura No hay una identidad No hay verdaderos Estandartes De la lucha libre En Triple A Hay algunos ídolos Pero no No está el público Tan arraigado Con la Triple A Como lo estuvo En sus inicios Ahora De ya espectro Yo creo que Parte importante Del éxito De Triple A De sus comienzos Fue la tropicalización De varios Cosas que Personajes De los Tipo como El magnate Como el dólar Que venían De personajes Americanos Del doink Que nacen Los cocos Los payasos Entonces Es como que Esa fue La base De este De este De este Lo que hizo Antonio Peña Fue muy inteligente O sea La verdad Su éxito Radica en que No quiso Competir Con el Consejo Mundial Bueno Sí Que era el Consejo No quiso Competir Con ellos O sea Él Primero Las bases De Triple A Y Miguel Fonseca Lo debe de Saber muy Bien Era Dignificar Al luchador Que ganara Mejor Que tuviera No sé Algún más Este Algunas mejores Prestaciones Que Que se valorara Y en un principio Así fue Pero en cuanto A lo que presentaba Como espectáculo Pues le dio Al clavo O sea Porque no quiso No quiso Competir Con lo que tenía La Arena México Como espectáculo Como espectáculo O sea Formó otro espectáculo ¿Y qué hizo? Se trajo Todas las ideas Muchas Muchas Nacieron de él Otras Las adaptó De Estados Unidos Y tuvo Y tuvo Para empezar Que había Muchos combates Cuatro Contra Cuatro O sea Cinco Contra Cinco Posteriormente Años Después El Exadrilátero O sea Muchas ideas Las luchas A ciegas Las luchas Combinadas Muchas cosas Que salieron De su mente Y otras Las adaptó Y fueron Un éxito Porque creó Su nicho Aparte Esas caravanas ¿Verdad? Al viejo estilo De los Los artistas A mí todavía Me tocaron En los 90 A principios De los 90 Las caravanas Que Iban muchos Artistas Por toda La república Presentándose Sí, o sea Cantaban dos Tres canciones Y el que Seguía En una plaza Etcétera Él lo adaptó La lucha libre Y le pegó Y le pegó Muy bien Y prácticamente Todo el mundo Quería estar En tripla Porque pagábamos Pagábamos Muy bien Después ahí Hubo algunos Ajustes Pero si Todo el mundo Que yo sepa Se expresa Muy bien De él Como empresario Porque al final Tenía Otra visión Diferente No mejor Ni peor Pero era diferente Y le pegó Ahora ¿Qué ocurre Cuando él Cuando Se rodeó De gente Que tuviera Contactos Para evitar Decir nombres De programadores Hubo Muchísimos Programadores En un principio En triple A ¿Y qué ocurre Hoy? Yo creo que hoy Este, bueno Tuvo el gran éxito El gran boom Y yo pienso Que antes de la pandemia Empezó un poco A debilitarse El producto Y en la pandemia Fue como Pues su Punto álgido Donde Cayó estripitosamente ¿Verdad? Por la pandemia Y por varias razones Ubique ¿Qué ocurre ahora En este año? Albores decía Algo muy cierto Yo tuve la oportunidad De regresar con ustedes Cuando fue a la triple manía Pero se me quedaron Unas palabras de Albores Yo siempre doy el crédito A todos Albores decía Esta triple manía Debe ser el cierre De la época De triple A Y debe de ser El comienzo Algo así dijiste ¿No? Un renacimiento ¿Por qué? Porque hubo Una serie de Grandes Desaciertos Que les pegaron Al final En sus funciones Y en su público Que asistía En su Jale con la gente Arraigo Perdón En su arraigo Con la gente En la manera En que ellos Podían vender N números De funciones En la manera En que manejaban Sus rivalidades En la manera En que manejan El manejo De redes Que sigue Adoleciendo Mucho Y no es Dorian Porque A mí me queda Muy marcado Este año Independiente De que un día Me contestó Un tuit A mí Que la triple manía La de Guadalajara Recordarán Que Bueno yo tenía Una persona Que me iba Al espectrito Él empezó En Gallola Después estuvo En la parte media Y terminó Entrevistando A Dorian ¿Verdad? O sea Al final Y él Dio la entrevista O sea Vamos Él es accesible La gente Que él ha puesto Abajo Es la que Ha entorpecido Que el producto Se 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 dé a conocer Como antaño Desde que estaba Miguel Y creo que Inclusive Un poco Un poco atrás Había una chica Que nos mandaba Correos ¿Verdad? Tomó los que ellos Consideraron en su momento Las páginas Más Vamos a llamarlo Exitosas Y no nada más Iban los medios De Aquel entonces Celesto Creo que todavía Existían Ovaciones Todo ese tipo De Televiz O sea Ella se encargaba De decirnos A nosotros Para que Nuestros espacios Pusiéramos Qué ocurría En tal plaza Quién venció A quién Quién derrotó A tal Qué va a ocurrir En el próximo evento Eso Con la gente Que ahora Tienen Yo pienso Que Siento Que ocurrió Esto Que nos pusieron A todos En la bolsa De los Vivitubers A todos Los medios Todos somos Vivitubers No valemos La pena Busca Busca Quién Tiene más Seguidores Pues vieron Y escogieron Al chavo Este de Monterrey Que me dio Una entrevista Y ya Los demás Todos apestamos Entonces vámonos Con los medios Los televisa Aunque Los periódicos Aunque vayan Y pregunten En aquella ocasión Que presentan Los tenis Recordarás Reyes Que uno Diciendo Tres veces Diciendo Dorian Que los tenis Eran un homenaje Al luchador La Parca Que ahí estaba Su hijo Y lo presentan Una Y perdonen Que me fijen Yo sé que por ejemplo A la Andrú No le gusta mucho Que yo diga Que ese tipo de cosas Y dice que es normal Pero es ilógico Que estés en una En un evento Tan importante De una empresa Tan importante Que te digan Tres veces Que es un homenaje A un fundador O uno de los personajes Magnos De AAA Que falleció Cuando veas al hijo Le preguntas ¿Qué sientes tú Que creas Que lo confundas Con el que Con el que falleció Te acordarás Que ocurrió eso Ahí falta el balance De los que estamos Metidos En lo que es La lucha libre Estamos un poco Más metidos Y ahí les ha fallado Un poco Su punto álgido Lo máximo Que yo siento Este año tuvieron Fue cuando El mundial De lucha libre Que fue excelente Un gran evento El mejor Se llevó de calle A la triplemanía En cuanto a Las luchas que hubo Los luchadores Etcétera ¿Verdad? Yo creo que Tienen Un fin de año Donde deben de analizar No, no Obviamente no Todo está perdido Es una gran empresa Y deben de empezar A atar cabos Reforzar Yo soy enemigo De que decir Despidan Quítanlo Quítenlo Pero sí Aunque sean muy Aunque tengan gente Que ellos consideren Que es muy preparada Que es muy experimentada También se tienen Que actualizar Y tienen que tomar Cursos Porque en esto En lo que tú me digas No se deja de aprender Yo siento que En algunos departamentos Ya lo sobrepasó La actualidad Y la respuesta Está en las entradas Yo espero Que haya sido Un año De mucho aprendizaje Para ellos Que repongan Y que vengan Con todo Que cierren Este fin De este último Evento que viene Con todo Y que el próximo año Nos sorprendan Y repito Que todos esos errores Que ellos Cometieron Sea una experiencia Para que sea Haya mucha triple A Durante muchísimos años más Es lo que yo podría decir Porque talento Lo tienen Luchadores Lo tienen Nada más faltan ahí Acomodar ciertas piezas Y reforzar Ciertos departamentos Para que sea la triple A Que La con la que La que nosotros vimos Vamos No nos vamos lejos Al principio de siglo Así es Oye Landro Parte importante De este Dispunto de triple A De esa parte importante Fue de la mano Televisa Un público mexicano Que en ese tiempo Era pura televisión Porque no había redes sociales No había internet Entonces el público Estaba acostumbrado A las telenovelas Y Antonio Peña Le dio telenovelas Le dio historias Al público De la mano de Televisa Yo creo que precisamente Eso es lo que le hace falta A triple A Esa identidad Que tenía En su momento Con Antonio Peña Que era la creación De conceptos Él tenía Infinidad de conceptos Te creaba Un concepto Por cada luchador Y creo que eso Es lo que ha perdido En este momento Triple A A lo mejor Se ha tratado De retomar Con los Vipers Con esta nueva versión De los Vipers Y Creo que Eso es Lo que le está Haciendo la falta Desde hace tiempo Ya lo habíamos comentado Esa identidad Que se le daba Con los conceptos Y con sus transmisiones Que a final de cuentas La gente estaba Aunque estaba Desfasado En televisión Que siempre Ya lo hemos comentado Aquí con Miguel Que ese era un problema Que ellos tenían mucho Que iba desfasado En televisión Con lo que estaban Grabando Y necesitaban meterlo Porque a lo mejor Ya se acercaba Una triple manía O se acercaba Un evento Pues ahí es cuando Entraban los medios Y es cuando hacían uso De mandar los comunicados O hacer las conferencias Para informarle A la gente Lo que había Y ya después Como que emparejaban Un poquito Las televisiones Y así es Ya es como Redondeaban todo Y como es Como hacían Captaban Me parece A su público Que hoy lo tienen Muy disperso Un público Creo que Hoy en día Es un público Más de redes sociales El público de AAA Ya no es el público Que va Netamente A las arenas ¿Por qué? Porque Hay mucha gente Por fuera Y que es muy Inidentificable Con AAA Que hoy trabaja De independiente Que bien Cualquier promotor Te arma un cartel Con luchadores Que en su momento Fueron muy populares En AAA Y la gente Va a ver Esos carteles Porque eso es Lo que quiere ver O por lo menos Es lo que le recuerda A lo que ellos Conocieron como Parte de AAA Esos conceptos Todas esas cosas Que hoy ha perdido AAA Los Psycho Circus Creo que Es de lo más Fuerte Que hoy todavía tienen Ya no está El último Creo de los Fuertes Que tenían El poder del norte Ya no está La Black Family O sea Todos esos conceptos Han quedado fuera Y solamente Se recuerdan Cuando curiosamente Viene por ejemplo El evento Como Eres Inmortales Que es un evento Que es para él Pero que ya no hay Sus eventos Estos Los relevos atómicos De locura Los minis Las mujeres Los exóticos Ya nada de eso hay Ya no hay conceptos Veo que hay gente Que pregunta por ejemplo Por el domo de la muerte Y todo ese tipo de cosas Que él creo Que hoy en día Ya no se utilizan Porque si se le ha dado Paso a intentar En esa internacionalización Que quiere AAA Pues a darle un vuelco Al estilo de lucha Y hacerlo más americano Miguel Fonseca El punto más alto De esa etapa Antonio Peña Con AAA ¿Podríamos decir Que fue la llegada A WWE Esa unión O sea No, no Porque Porque esa Esa unión Con WWE Fue Pues un poco irrelevante Fue muy breve Este AAA No hizo nada Relevante Dentro de las funciones De WWE Más allá De participar En Royal Rumble Y yo creo que ahí El interés principal De Vince Era Mil Máscaras Eso queda claro Él siempre ha sido Fan de Mil Máscaras Yo creo que lo que Le interesaba mucho Era eso Y fue un intento Más que nada Por competir Con lo que estaba Haciendo WCW Donde las figuras Latinas estaban Estaban Pues siendo parte Importante Digamos De por lo menos A nivel apertura De eventos Y de programas De televisión De las carteleras Entonces En el momento Que se dio El rompimiento De Carlos De Conan Con Antonio Peña Este buscó Acercarse A WWE Ya que Conan y su grupo Estaban trabajando En la competencia Entonces básicamente Fue eso Al final WWE Terminó quedándose Con los talentos Que le interesaban Que más que nada Eran los chaparritos Básicamente Se quedó Con los chaparritos Que era Suki Y algunos más Este Espectrito Primero Espectrito Segundo Estaba Y al final Del día Este No fue relevante Esa etapa Yo creo que El momento Más Importante De Triple A En la parte Internacional En esa Era En esa época Fue el evento Cuando los mundos chocan Que fue en Los Ángeles Donde Eddie Guerrero Y los machis Con el santo Y octagón ¿Por qué? Porque a pesar de Contó con producción De WCW Y todo eso Y con la sociedad De un promotor De allá Me parece que es Kohler A pesar de eso Se puede decir Que fue un evento De Triple A Que logró una excelente Entrada en un local Grande Y que fue el primer Pago por evento De Lucha Libre Mexicana Etcétera Yo creo que Ese tipo de eventos From varios Son los que realmente Marcan la pauta En cuanto a la Internacionalización De Triple A En esa etapa ¿Y tú qué opinas Del momento Que se está Viendo Triple A Del pasado De cómo nace Y en qué momento Está actualmente En el mundo Bueno El nacimiento De Triple A Fue impresionante Gracias a que Tenía Pues capital De Televisa Detrás Como todos sabemos La empresa Originalmente No era la que Hoy conocemos Que es Promociones Antonio Peña Que es la que Me daba mi trabajo Antes de Promociones Antonio Peña Existió otra razón Social Que era propiedad De Televisa Que se llamaba Asesoría, Asistencia Administración de Espectáculos Esa es la original Esa es la original Triple A Las siglas Vienen de esa De esa razón Social Este Esos tres años Que Televisa Estuvo Estuvo al frente De la Triple A Que son del 92 Al 95 Fueron los Los de la La gran bonanza Económica Donde se le prometió Al luchador Que iba a tener Mejores condiciones Como decía bien DJ Y creo que De cierta manera Se hizo Al final Hay un tema De ciertas Problemáticas Que llevan A que Televisa Quiera salirse Hubo ahí De hecho Un amago De huelga Y cosas Por el estilo Con sindicato De la Triple A Y todo eso En el 95 La televisora Decide salirse Del negocio Decide dejar La lucha libre De lado Y Antonio Peña Tiene la oportunidad De fundar Él su empresa Y quedarse Él haciendo El programa De televisión Y ese es el origen De promociones Antonio Peña Ahí interviene El licenciado Roldán Obviamente La licenciada Maricela Peña Y se integran Al equipo de trabajo Ellos incluso Ayudan a consolidar Esta nueva empresa Que se forma Que es la que hoy Pues ya heredaron Del licenciado Peña Esos años Fueron los mejores años De la Triple A Para mucha gente No lo digo yo Yo creo que todo aquel Que los vivió Y los Los pudo contemplar De una manera o de otra Te puede decir Que son los mejores años De la empresa ¿Por qué razón? Pues porque estaba ahí El genio Mucha gente Le quiere quitar A Antonio Peña El crédito El crédito Por todo lo que hizo Y todo lo que Lo que legó Pero realmente Era un gran manejador De conceptos Como dijo Landru Era un gran manejador Y creador De personajes De personajes De modalidades Y de muchas otras cosas Que todo aquel Que lo haya conocido Lo puede comprobar Lo puede corroborar Fácilmente Hace rato Platicaba con el Copete Salazar Y justamente Me estaba mandando Unos audios Sobre cosas Que él vivió Con Antonio Peña Trabajando Trabajando para él Y muchas Son impresionantes Porque incluso Había momentos En los eventos En los que él Innovaba Así en vivo Y en directo Y se sacaba De la manga algo Y simplemente Decía Hagan esto Cuando evidentemente No era lo que Se iba a hacer Originalmente Era un improvisador Incluso Era alguien Que sabía Manejar muy bien Su negocio Y eso que dijiste Tropicalización Es algo muy importante Que le dio identidad A AAA Lo que hizo valiosa La AAA Es que La forma De presentar Y de ver el negocio Era totalmente Diferente A la que tenía Cualquier otra empresa De lucha libre Conocida O por conocerse En el mundo Esa era la identidad De la AAA La AAA Tú veías El producto De AAA Y tú no esperabas Que hubiera un relevo Que hubiera una lógica Como la esperarías En otras luchas De otras empresas AAA tenía Su propia forma De presentar las cosas Y era como un universo Adentro del universo Es lo que era AAA Entonces Esa compenetración Que lo llevó A por ejemplo Ser Una empresa Que tenía En ese momento Una serie De figuras De acción Originales De Kellyan Que lo llevó A salir En las cajitas De Ricolino Que lo llevó A hacer Muchas cosas Se fue perdiendo Toda esa identidad Que había logrado Compenetrar con la gente De una manera increíble En la que Televisa Tuvo mucho que ver Incluso los comentaristas De Televisa Tuvieron mucho que ver Pero se fue diluyendo Se fue transformando Yo dividiría la historia De la empresa En tres etapas Muy grandes Yo creo que La primera Es la de Antonio Peña Porque fue una etapa Larga Fue una etapa Que duró Desde el 92 Al 2006 Que falleció él Él se quedó Con ganas de ver Por ejemplo El domo de la muerte En vivo No pudo verlo Porque A pesar de que fue su idea Él falleció Antes de que Se estrenara El domo La segunda Es la etapa De la reconstrucción Y del crecimiento Acelerado De la AAA Donde toma Toma la rienda La licenciada Marisela Peña Y Dorian Y de ahí Empiezan a consolidar Un equipo de trabajo Nuevo Ocupando a mucha gente Que estaba con Antonio Peña Pero también Llevando a otra A otra nueva camada De trabajadores De colaboradores Y se empezó a trabajar En desarrollar Las áreas internas De la empresa Donde la compañía Empezó a tener Ya más personal Trabajando en la oficina Por ejemplo Donde empezó a tener Ya un área digital Donde empezó a tener Ya un área De postproducción Amplia Donde había Gente Un equipo de gente Trabajando En la parte De la televisión Donde se empezó A profesionalizar A las diferentes áreas Para que justamente El área de medios Enviara boletines de prensa Ahorita no los mandan Porque uno No tiene un área de medios Y dos Es difícil que alguien Pueda manejar Información tan especializada Como la que requiere La lucha libre Entonces Esa etapa Se empezó A trabajar Para desarrollar La compañía Y fue Pues el tiempo En el que hubo Un juego de video En el que hubo Una película animada En el que hubo Muchas cosas que ustedes vieron Se llegó al Palacio de los Deportes Por primera vez Que es algo que Antonio Peña Ya no vio Se llegó Al Arena Ciudad de México Que ahorita sigue siendo Todavía ahí La triple manía Se logró hacer Un montón de cosas Me acuerdo De negociaciones Que llevaron A tratos con Burger King Álbumes de estampas Con Panini A trabajar con marcas Bien bien fuertes La triple A Estaba creciendo demasiado Sobre todo Estaba generando Un producto Mucho más consolidado Y estaba avanzando Hacia el futuro ¿No? La pandemia Yo creo que fue Un parteaguas Para ellos Yo creo que la pandemia La pandemia Sí debilitó La misma estructura De la compañía Hoy en día Decía DJ Le falta que los departamentos Hagan y deshagan Y todo Yo creo que lo que le falta Son los departamentos Como tal Son temas que Ya no existen Los departamentos Esa es la realidad De la compañía ¿No? Probablemente En el aspecto financiero Se han liberado De muchos gastos Me queda claro Eso que No es lo mismo Pagar 30 sueldos Que pagar 7, 8, 10 sueldos No es lo mismo Yo sé que En ese aspecto Podrá tener Toda la lógica Del mundo Pero Hay una cosa Bien importante Y lo hemos hablado Anteriormente En cuanto al tema De los contratos Las empresas Que deben tener Contratos de exclusividad Con los talentos Son las empresas Grandes Y ninguna otra Solo las empresas Grandes Aquí Estamos Teniendo un problema En AAA O están teniendo Ellos un problema En cuanto a Esos contratos De exclusividad Si te das cuenta Las empresas Que operan Con un puñado De gente Nada más Y las empresas Que no tienen A su talento Contratado exclusivamente Y las empresas Que todo lo Tercerizan Con agencias Y con todo eso Son empresas Indies Son empresas Indies Las empresas Grandes Buscan crecer Si ustedes Analizan Por ejemplo WWE Cuando Vince McMahon Empieza Empieza A crecer Desmesuradamente Empieza A contratar Cada vez Más y más Personal Empieza A tener Cada vez Más y más Áreas Dentro De la Empresa Y empieza A generar Un roster De talentos Propio Y empieza A generar También Áreas Especializadas Altamente Especializadas Donde entraba Un nuevo elemento Para trabajar En producción Por decir algo Hugo Sabinovich Puede contar De eso Y se le enseñaba Una escuela De trabajo Y creaba Una escuela De trabajo Eso lo tienes Que hacer Como empresa Grande Y AAA Estaba desarrollando Muy bien Ese camino Y ahorita Pareciera que ya no Pareciera que está Hacia atrás Está caminando Hacia atrás En ese campo Y eso pues Debilita mucho La estructura Propia De la empresa A lo interno Y también Debilita mucho El reflejo O la imagen Que le da A la gente Desde usted Como medios De comunicación Hasta El mismo Producto Final Que uno ve En televisión O que uno ve En redes sociales No es el mismo No es el mismo Nivel de producto Que uno estaba Acostumbrado Con la AAA Entonces yo veo Dos cosas Uno eso Y la otra Lo que decíamos Antes Que la identidad De AAA De AAA De AAA A nivel A nivel Logístico A nivel Show A nivel Espectáculo Se ha ido Perdiendo Se ha ido Diluyendo También Entonces Estamos viendo Otro tipo De AAA Otro estilo De AAA Que será bueno O malo Ya lo sabremos Con los años Con el tiempo Pero ya no Pero ya no Se parece A la AAA Que conocíamos Uno Se parece Más como Una empresa India Americana Y dos Este tema Este tema De la falta De gente Especializada En las diferentes áreas Yo no sé si toda La fanaticada Se da cuenta Pero yo que estuve Haciendo muchas De las labores Allá adentro Si me doy cuenta De que De que así es Y yo creo que por ahí Es donde deberían De empezar a trabajar Para volver a crecer Y explotar No implotar Deberían De buscar nuevamente Acomodar piezas En los lugares Adecuados Para que las cosas Pasen Mira Álvarez Álvarez Llegó un momento De la pandemia Donde la empresa De enfrente Cerró filas Y se replanteron Muchas cosas Y cambiaron Muchas cosas Que era Lo opuesto Que hacía Triple A En el año Se acercó a los medios Empezó a escuchar A la gente En redes Empezó a escuchar Le empezó a dar Al público Como de la arena Como su público Extranjero Como el público De Red de Topillos Querían Y fue un Paso Poco a poco Poco a poco Pero firme Y fue posicionando A su elenco Yo creo que es la clave Del triunfo De hoy Por parte del Consejo De lucha libre Esa es la guía Seguir O Seguir buscando Lo internacional No le entendía Tu pregunta Porque es muy larga Pero yo tenía Mi punto de vista Con respecto A lo que hemos Estado hablando Yo creo que Mira Por ejemplo Miguel utiliza Mucho una palabra Que utiliza Mucho Conan Que utiliza Mucho en triple A Que es la palabra Negocio Yo no sé Realmente Tengo esa duda Que tan buen Negocio Es O ha sido La triple A Efectivamente Al principio En su nacimiento De la triple A Se habló De las mejoras A los luchadores De tratarlos Como seres humanos Eso decían ellos Como seres humanos Mejores pagos Mejores prestaciones Pues si Con el dinero De Televisa Era muy fácil Llevar a cabo Estas prestaciones Económicas Pero por algo Triple A En su momento Se hablaba A lo mejor Estoy mal Se hablaba De que había Quebrado la triple A En su administración Con Televisa Yo no sé Qué tan costeable Fue realmente Triple A Para Televisa Si le hubiera Representado Un verdadero Negocio Este Pues Televisa Hubiera seguido Porque Televisa Lo que quería Era dinero ¿No? Porque Problemas Situaciones Que hay En el fútbol Pues hay muchas más Que en la lucha libre Y del fútbol No se sale Televisa ¿Verdad? Entonces Triple A Le dejó De representar Un negocio A Televisa Por lo cual Ni siquiera Le puso Peros A Antonio Peña Por la marca Triple A O sea Así se llamaba La empresa Asesoría Administración Y de espectáculos O sea Anónima ¿No? Y después Ya Triple A Se convirtió En la marca Y la empresa Se llamó Promociones Antonio Peña Pero por algo Televisa Ya no quiso Entrarle De manera Económica Y se les Olvida Que el negocio Creo yo Está en el público Que paga Un boleto Por ver Una función De Triple A Ahorita Triple A A mi modo De ver Las cosas No está Preocupado En su público No está Preocupado En la gente Que pagaba Un boleto Triple A Está más En presumir En medios Internacionales Que nuevamente Llenaron la arena Ciudad de México Con la triple manía Y que trajeron A Kenny Omega Eso es muy importante Para Triple A Que se hable de ellos En esos temas Pero si el público Pagó un boleto Si el público Siguió sus rivalidades El público Eso como que Lo dejó del lado Triple A Dejó de hacerle caso A sus luchadores Efectivamente Todo luchador De Triple A Tenía una historia Todos Todos Desde la primera lucha Hasta la última Todos tenían Una historia Que contar Todos tenían Una rivalidad Todos tenían Un personaje Algo que ya No ocurre Ahorita La gente Dice La Triple A Si muy fastuoso Pero vienen luchadores Que conocemos Bueno Ni siquiera yo Que conocen Ustedes Como medios Que conocen Los aficionados Hardcore Como le llaman A la lucha libre Pero el aficionado Que pagaba un boleto No sabe Quienes son Esa gran cantidad De luchadores Van a ver un show Que se llama Triple A Que efectivamente Como decía Miguel Antes La Triple A Que esperábamos Que se metieran Los luchadores Lo inverosímil Pasaba en Triple A Lo que no pasaba En otras arenas Pero aunque Todavía siguen pasando Cosas extrañas En el cuadrilátero No es lo mismo Que Antonio Peña A lo que Antonio Peña Nos acostumbró Yo no creo Que sea un gran negocio La Triple A Actualmente Yo creo que Es un producto Para televisión Pero Se han olvidado Del público Ya no hacen Cuánto tiempo Duró la temporada De Triple A En el Juan de la Barrera Cuántas triplemanías No se hicieron En otros lados Incluso llegó a ser Una triplemanía En Japón Pero ahorita Ya están enfocados En Arena Ciudad de México La llenamos Grandota Trajimos una estrella Internacional Pero no manejan Rivalidades con sus personas No manejan Una secuencia Con sus personalidades Con sus luchadores Ya no hay esa identidad De Triple A Yo creo Que Triple A Se está buscando Que se hable De ellos Que sean Internacionales Que proyecten En otros lados Pero se ha olvidado De que el negocio Está en la gente Que paga Por ver un espectáculo Triple A Se ha olvidado De sus luchadores Triple A Se ha olvidado De su público Y creo que ahorita Está Ahorita que hablemos Del futuro de Triple A Creo que está encontrando Una pequeña fórmula Para tener talento Que yo creo Va a ser A bajo costo Patrocinado Y esa basecita Es la que le va a servir Más adelante Para poder tener Ya una base Más estable De luchadores Y ahorita está Ahorita van a invertir Con su El programa Este que tienen Con la Secretaría De ¿Cómo se llama? El Instituto de la Juventud Pues materia prima Barata Van a buscar Con eso Van a tener Van a empezar A llenar sus funciones Y hacerse de su gente Porque ahorita Realmente yo creo Que no tiene nada ¿En futuro Triple A De espectro? Pues yo pienso Que Triple A Todavía hay Para rato O sea Si ellos Corrigen Ciertos 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 Detalles Lo que decía Fonseca Que desaparecieron Departamentos Ojalá se den cuenta Que hay Dos, tres Muy importantes Que tienen Que apuntalar Y tienen que Corregir Yo no creo Que No sé Por decir algo Miguel Fonseca Y otra persona Que estuviera ahí En En cuanto a Manejar Este Las redes sociales No creo Que sea un gasto Que en esta época Alguna empresa Se dé el lujo De que no pueda pagar Cuando inclusive Ellos fueron los que Pusieron la muestra Cómo se hacía ¿Verdad? Y por ejemplo En cuanto a En cuanto a talento Lo que sobra en México Son buenos luchadores Y Y vienen más en camino Porque Es algo que 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 Es que Por generaciones Hemos visto Aunque Veamos que son menos Pero no No es cierto O sea Surgen y surge Muy buenos luchadores Si Algunos Algunos Este Ojalá le echen el ojo Ellos Ojalá creen nuevos conceptos O sea Nuevas Este Nuevos conceptos No nuevas alianzas Nuevos conceptos ¿Verdad? Lo que comentaba Miguel O sea Más que refrescar O volver a sacar Los vipers CNG O volver a sacar La secta NG No O sea Yo creo que Apuntalar ese departamento Creativo Pero apuntalarla Con gente Que esté En En lo que es Triple A Porque yo siento Que eso les falló También O sea Trajeron gente Que Supuestamente Era Creativa Pero que venía Con una idea Diferente A lo que Por ejemplo A lo que Conan podría Saber Por ejemplo Que él sabe De aquí De Estados Unidos De México ¿Verdad? Y falta Y falta Apuntalar Gente Que Que sepa Lo que le gusta A la triple A En En el país No No ver nada más Extranjeros Que vienen por una lucha O dos Difícilmente van a tener Una rivalidad Y no lo vas a volver a ver Igual y nunca O que ni llegan ¿Sí? Como les pasó O sea Una serie de cosas Que Ellos están en su negocio Ellos deben De Deben de sacar Buena Muy buena experiencia De lo que ocurrió Y finalmente Lo que tienen allá En Cancún Más bien eso Les podría funcionar Eso es una concesión Porque no es propiamente De ellos Pero No dudo Que Que Dorian De repente Se asesore Y piense Que pueda A lo mejor Ahí Foguear Algunos elementos Dos o tres meses Ponerse de acuerdo Con los de la Con Con Los de la concesión Y foguear A dos o tres A dos Por dos o tres meses A elementos Jóvenes Y después Los meta Ya las funciones Normales Con otros personajes Con otros nombres O sea Ya tiene digamos Un bastión Donde 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 Poder Entrenar A Sosten Que también Eso le faltó Porque falleció La Pache Se salió El otro El ángel El ángel exterminado El ángel exterminado El ángel mortal El ángel mortal Perdón Y este Y de repente Se salió Fabio Apache Que también Me parece Que medio entrenado O sea Ya no había Quien entrenara A los nuevos Que van llegando ¿Verdad? O sea Quienes Los metiera En lo que era El negocio Todo eso Yo creo que ellos Ya se dieron cuenta Porque finalmente Nosotros lo vemos O lo analizamos Pero ellos Ellos saben Sus puntos flacos Y espero que ellos Corrijan ¿Verdad? Apuntalen Capaciten a la gente Que tienen No importa Que sean Super Genios Se necesita siempre Capacitarse Capacitarse En todos los aspectos Y en el negocio Espectáculo El deporte El negocio Espectáculo De la lucha libre Pues más que nada No tiene por qué ser La excepción Yo creo que Landro Los últimos años Tripla Se preocupó más Por buscar Internacionalizarse Y aquí en México Se preocupó más Por la entrada De lana Que es bueno Pero descuidó El producto final Para el público Que asista a las arenas Como dices Sí Pues es lo que Lo que decíamos ¿No? El La falta De los conceptos Y todo eso Pues los llevó a crear Un tipo de lucha Distinta Para poderse vender En el extranjero Que al final de cuentas La gente aquí También se las compra O sea Sí les gusta Sí lo ven Pero el problema Es que ya no se sienten Tan identificados Porque ya no hay Lo que se decía Al principio ¿No? Historias Desde la primera lucha Hasta la última Todo ese tipo de cosas Se han ido perdiendo Aunque Aunque Intentan Yo creo Meterlas No les han funcionado Como tal Y pues Lo que Lo que decía Miguel ¿No? Eso de Por ejemplo De que no existe Como tal Un departamento De prensa Pues eso lo venimos Diciendo desde hace Muchísimo tiempo Hace mucho tiempo Que no existe Como tal Ese departamento Y no solo ese Muchos más Y pues De alguna manera Yo siento que ellos Consideran Que el ruido Que se hace Cuando hacen Una Alguna presentación Con alguna marca Por ejemplo Ahora que hicieron Esto con la Kings League Por ejemplo Que voltean Medios A verlos Ellos consideran Pienso yo Que es Lo necesario O lo que necesitan Ellos De exposición En los medios Para Seguir vigentes Como marca Porque también Pues no No tienen Luchísticamente Pues mucho Que se le siga En este momento Como Como cada semana Se le seguía En las revistas En los comunicados Que se mandaban Y todo eso Pues porque No sé ni siquiera Cómo es Como están trabajando Con las funciones ¿No? Muchas veces De lo último Que se llegó a saber Es que mucho De lo que se hacía O lo que Cuando estaba Miguel Que lo hacían En la oficina Ya al final de cuentas Como parte De la pandemia Ya después Ya se quedó Como de fijo Eso es de que Casi muchas De las reuniones Con los luchadores Y con lo que van a hacer Son citas de Zoom ¿No? Ya ni siquiera Son muchas veces Presenciales Entonces Todo ese tipo De cosas También me imagino Que de alguna manera Tienen que Que mermar En lo que Al final Se presenta Como producto ¿Qué se le puede esperar Para el futuro? Pues yo creo Que se puede esperar Para el futuro Es que primero Se vuelven a cimentar Bien ellos Hacia adentro Se refuercen bien Ellos como empresa Y después Pues ya empezar A trabajar Otra vez En su producto ¿No? También yo no sé Qué tanto Los problemas Que llegaron Que llegaron a tener De manera internacional Que en algún momento Dado En la época De la pandemia Que Tantos Facebook Como el canal De YouTube Estaban No se podían ver Fuera de México Estaban bloqueados Por esta situación De esta demanda O problema legal Que tenían Con esta empresa Que tenía Los derechos De lucha underground Y que Decían que ellos Tenían El 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 Contrato Para comercializar El producto De AAA En Estados Unidos Y al Al AAA Firmar con Space Pues tuvieron Este conflicto Que los llevó A que en su momento Eso Tuvieran Como Estuvieran Fuera del panorama Internacional En redes sociales No sé ahorita Cómo esté ya Esa situación Si ya Fuera de México Ya se puede ver El canal de YouTube Ya se puede ver Este Lo que es El El Facebook Yo quiero pensar Que sí Si ya Están con HBO Max Que No sé si es de la misma Casa de Space Pero si ya están Teniendo esto Pues ojalá Y eso también Les ayude Para Pues para volver A cimentar El producto Y todo Como digo Desde la empresa Desde adentro Mira Monseca ¿Cuál es el futuro De AAA Tú que estuviste Ahí en las entrañas Pues mira Muchas de las cosas Que ustedes están Hablando Que pasaban Comunicados Y todo ese rollo Y desde el programa De tele Y todo Yo lo hacía Perfectamente Yo escribía Es comunicados Que les llegaban Entonces Te puedo decir Una cosa Yo quiero ver A mi casa Grande Yo considero A Dorian Una persona Bien inteligente Yo creo que Muchos de los errores Que ha tenido En su trayectoria Dirigiendo la empresa Han sido Por falta de experiencia Más que por falta De capacidad Porque yo creo Que capacidad Si la tiene Te puedo decir Que Que AAA Tiene todo Para remontar Lo que sí Les aconsejaría Con todo el aprecio Que les tengo Hace poco Y la verdad Es que me dio Mucho gusto Volver a verlo Es que Que no se hagan Chiquitos Que se hagan Grandes Una empresa Una empresa Como AAA Una marca Como AAA Un legado Como el de Antonio Peña Se debe hacer Grande Se debe hacer Cada vez más Y más grande Para que al rato No estén en una casa En Coyoacán Estén en un edificio Como W Esa debería ser La tirada Lograr que la compañía Se desarrollara En todos los sentidos Y que se necesita Pues un equipo Un equipo sólido Necesitas un cuate Así como hay alguien De redes sociales Tiene que haber otro cuate Que haga prensa Que solo haga prensa Tiene que haber incluso Dos o tres personas Que hagan prensa Tiene que haber dos o tres personas Que te produzcan los videos Ahí mismo En casa No puedes depender De agencias externas Mañana van a estar Con un personal Y luego con otro Y luego con otro La lucha libre Requiere especialización Para que los videos Digan lo que tienen que decir Muestren lo que tienen que mostrar Y oculten Lo que tienen que ocultar La lucha libre Es un oficio No nada más El de luchador Todos Los involucrados Todos Tienen un oficio No es lo mismo Ser editor de videos Que ser editor de videos De lucha libre Es totalmente diferente Por eso WWE Tiene tanto personal Y por eso WWE Están celosos De su personal Porque ese personal Ya tuvo una curva De aprendizaje Que en ocasiones Fue de años La empresa invirtió En ese individuo Para que aprendiera A hacer todos esos trabajos Triple A invirtió En muchos de nosotros Y ya no estamos Y ya no estamos Y hoy hacen ciertas labores Quien puede Y de pronto una agencia Y de pronto está otra gente Y de pronto está otra Ahí hay gente muy valiosa Está Conan Con toda la experiencia Del mundo En lo que hace Está Oscar García Con toda la experiencia Del mundo En lo que hace Hay gente que vale Mucho la pena Allá adentro Tienen todo Para remontar Pero deben de reconstruirse No volverse Una empresa indie Que no maneja Ni las fechas De su talento Tiene que ser algo Grande otra vez Triple A tiene que volver A ser algo grande Tiene todo Y yo les deseo Con todo el corazón Porque yo amo Triple A Yo les deseo Que vuelva a ser grande Y que retome El camino de desarrollo Y de crecer Que venía llevando Anteriormente Ha tomado Triple A En los últimos años Decisiones De empresa chica No lo pudiste Haber dicho mejor Porque una empresa Grande Hace las alianzas Para ganar No para ver Si funcionan Lo que está haciendo Conseguro De lucha libre Ahorita Que hay varias alianzas Pero es ganar A ganar Y Triple A Pues ahora sí que Ha dejado mucho Que no ser Respecto Usted Y espectro Último Comentario Pues nada más Que material humano Lo tienen O sea Nada más Falta ahí Ajustar algunas tuercas Y corregir El rumbo Y en cuanto También deben De ponerse Ya a trabajar Porque Si MLW Y A AEW Voltean Y ya están Volteando Hacia el consejo Que originalmente Estaban Es porque También se dan cuenta De los llenos Y se dan cuenta De lo De que Al final La palabra Que se dijo aquí Que se utiliza Es un negocio Y si ellos ven Quien está llenando Pues tú crees Que ellos no quieren Ese parte De ese éxito De ese dinero Que ocurre En Estados Unidos O de ese producto Para que sea exitoso En Estados Unidos Es claro Sí Entonces ellos Necesitan A meter Segunda Y tercera Para Para este Estar al nivel Que tenían acostumbrado A sus seguidores A sus patrocinadores Y a sus alianzas La verdad Yo creo que si lo van a poder Porque Concuerdo muy Con Con Miguel Dorian Dorian es una persona Muy preparada Si Sale falta Ahí de repente Gente con la que Que esté en la misma Sincronía O capacitar A los que ya tiene ¿Verdad? Bajarlos de la nube Y que pisen Y que se pongan A trabajar un poco más Para que vuelva Otra vez A este Como caballo De carrera Fino Que cierre bien Este Este año Pues bien Mucho éxito Mucha suerte Y ojalá haya Triple A Para muchos años más Ángeles Yo siento que Más que acostar Tuercas Yo siento que En triple A Debe haber un corte De caja Y volver a Volver Y se decir Aquí terminó Esta etapa Triple A Vamos a empezar A fortalecer Lo que sigue Para el futuro Mira Yo Los aprecio Amigos Pero La verdad es que Yo no le veo Un futuro muy alentador A triple A Ustedes dicen Tiene todo Para resurgir No Pues yo creo que No tiene nada Yo creo que triple A Ahorita en estos momentos Está perdida No tiene capital humano No tiene luchadores No tiene ideas No tiene sedes No tiene escuela No tiene identidad Yo creo que triple A Ahorita Está Embajada Pero Pero así El aeroplano Se le apagó El motor Yo creo que No tiene Grandes cosas Triple A Para resurgir Porque No puede ser posible Que tú Tengas una empresa De lucha libre Y lo que menos Te importa Es la lucha libre O sea Te importa Las alianzas La infraestructura La internacionalización Pero si no tienes Un equipo de trabajo ¿Cómo lo vas a hacer? O sea Como Cuando inicié Cuando iniciamos Hablando de esto Mencioné El programa inaugural Octagón Octagón Perraguayo Los Los Dinamita Combinados Con personajes Creados Para triple A Por ejemplo Ice Killer Pero que estaba Personificado Por el canalla Un gran luchador El giro Y el colorado Uno de ellos dos Era el dardo aguilar Estaban los destructores Grandes luchadores Que hicieron Ídolos A los personajes De triple A Si triple A No tiene luchadores Si no tiene una base Luchadora Pues no va a funcionar Nunca va a funcionar Yo digo Miguel Muchas veces Ha dicho Que ahorita Él no regresaría A triple A Que estuvo feliz Y que le desea Mucho bien Pero vamos a suponer Que le hablan a Miguel Oye Miguel Vente a trabajar A triple A Que va a hacer Que va a hacer Miguel Con las herramientas Que hay No hay oficina No hay personal No hay nada O sea Tu puedes contratar El mejor chef Del mundo Tu le puedes contratar El mejor chef Del mundo Y comprarte Y comprarle La pasta más cara Y una pasta italiana Pero si no le compras Su ajo Su jitomate Su cebolla Y su rico pollo No va a hacer nada De nada Le va a servir Tener el ingrediente Carísimo Si no tiene una base Triple A No tiene una base Entonces Yo creo Que el futuro No está tan prometedor Porque incluso Triple A Sabemos Que parte de su trabajo Es la alianza Con diferentes promotores A lo largo De nuestro país Promotores Que también Ya se han ido Bajando del barco De la triple A Y están empezando A contemplar Otras opciones Entonces Triple A No tiene ahorita Nada Para resurgir Necesita Una reestructura Pero desde abajo Necesita nuevamente Cimientos E ir para arriba Pero tienen un problema Triple A Muy grande Y algunos luchadores De triple A Tienen un problema Muy grande Y ese problema Y ese problema Se llama ego Hay que dejar el ego Y buscar el negocio Que resurja la empresa Pero tienen que tener Nuevamente construir Las bases Porque ahorita Triple A Está volando Está volando Y si no tienes Una base Yo pensé que ibas a decir Conan Pero bueno Yo voy por Conan Landru Hablamos mucho Ya para mensaje final Contigo Hablamos mucho De que MW Ya volvieron a dar El consejo Pero mucho antes Promotoras aquí en México Abandonaron el barco Mucho antes Sí Bueno Yo creo que Eso también tiene que ver Con que Al final de cuentas Terminan en conflictos Extralucha Y eso pues ya Hace que Estas cosas Vayan sucediendo Vuelvo a repetir Lo mismo que Había yo comentado Anteriormente Que retomaba Héctor Tiene que ser Desde adentro Tienen que volver A cimentar Tienen que volver A poner gente En ciertos lugares Y pues Trabajar con la gente Que tienen Todavía Verla Asegurarla Asegurarla Darles Sus contratos Otra vez No soy yo Perdón Hay muchos Que no tienen Contratos Y Lo mismo Creo que es incierto Me parece Que no Están En una Están salvando Ya esa situación De poderse Ir a la La quiebra Que mucha gente Del ambiente O alrededor De AAA Decían Que se estaban Yendo a la quiebra Por la situación De la pandemia Me parece Que siguen Teniendo buenas Entradas De publicidad Y todo este tipo De cuestiones Que pueden sanear Ese aspecto Y pues Lo mismo Sanearse desde adentro Trabajar Desde adentro Poner gente En los sitios En los que tienen que estar Para entonces Ya de esa manera Pues volver a crecer Y a resurgir Como es Y crear sus conceptos Volver a crear Estrellas ¿No? O crear Estrellas Porque realmente Ahorita Tienen Una Una serie De luchadores Que son conocidos Pero realmente Estrellas Estrellas Estuvieron con Cibernético Con el mismo patrón Que ahí está Pero que Lo veo que lucha poco O casi nada Con AAA Cuando estaba El perro Cuando estaba El mismo Místesis En fin Les hace falta Todo eso Volver a tener Todo eso Desde el principio Desde oficina Hasta de lo que es Su material humano Luchístico ¿No? Gracias José Cano Pues mira Mira Tienen Tienen Dos cosas Bien importantes Que yo creo Que son la llave Para poder hacer Todo lo que estamos Diciendo Que tienen que hacer La primera Es dinero Tienen dinero Tienen patrocinadores Y eso es algo Que todo el mundo Quisiéramos tener Uno Dos Tienen una marca Que es la número uno En lucha libre Como marca Hablando como marca En México La marca más conocida De lucha libre En México Tienen esas dos cosas Con esas dos cosas Y reestructura Contratando Y contratando Gente que se dedique A vender programas Volviendo a ser ellos Los que le den el trabajo Al elemento No que el elemento Se ande arreglando Por fuera Para tener control Sobre el elemento Para poder ofrecerle algo A cambio de su exclusividad Ese es el modelo Que dejó Antonio Peña Ese es el modelo Que él aprendió En la arena México Ese es el modelo Que le funciona Incluso la arena México Todavía Ese es el modelo Que funciona Las empresas grandes Así funcionan En México Siempre han funcionado De esa manera Entonces Si no tienes control De tus elementos Si tienes Un equipo bien chiquito En la oficina Que apenas si puede Con las funciones O sea Con las actividades Está muy complicado Sí Está muy complicado El análisis Que hizo Alvores No me parece errado Yo creo que Que de cierta manera Sí Yo sé mucho más De cómo está la cosa Pero la verdad Es que no No quiero Porque les tengo respeto No quiero No quiero decir demasiado Pero la verdad Es que sí está serio Si es un tema serio Yo creo que AAA Con esos dos Dos factores Que mencioné Sí puede salir adelante Claro que puede Claro que puede Y yo sé que la licenciada Marisela Jamás va a dejar caer El legado De su hermano Así como así Y que Tarde o temprano Van a encontrar soluciones ¿No? Yo espero que sea Antes de que De que pase algo malo Que Que les exija encontrarla Sino que Ellos mismos Y lo logren ¿No? Y lo logren pronto Ya dilo Fonseca Pues ya Para que todos Espamos Está bien así 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 me queda Lapidario Los No sé si lo hizo O no lo hizo Los comentarios Que hizo Conos Hace algunos años Cuando le decía Que su competencia Conan Que dijo Que su competencia No era el Consejo General de Lucha Libre En su competencia Era Las empresas De Estados Unidos Lapidario A partir A partir de esa Declaración Estoy Aquí Dime Alvarez Híjole Solo tienes que ver El producto Ya a cuadro Ya terminado Y ver el producto De una empresa De Estados Unidos Yo creo que fue Más lapidario El podcast Boom De Conan Cuando estaba Fuera de Triple A Que esto De la competencia Porque yo Sigo creyendo Que no es competencia Son dos productos Diferentes El Consejo General de Lucha Libre No se estructura En base a lo que hace Triple A Ni Triple A Se estructura En base a lo que hace El Consejo General de Lucha Libre No son competencias Son dos cosas Completamente diferentes A mí se me hizo Más grave Lo que decía Conan En su podcast Incluso anticipándose A una triple manía Si mal no recuerdo Eso Eso hacía más daño Y hay decisiones De la empresa Que no entiendo Pero Pero si seguimos Siendo amigos ¿No? Sí Como tener Ahí a gente Que Que le tiró de piedras A tu casa ¿No? Y de repente Pues dices Vente mejor Te invito a vivir ¿No? Es algo de mi Cuarto Y te invito a vivir Para que ya no me digas nada Para que ya no me sigas pegando Y espectro Vámonos a descansar Último mensaje Por favor Pues gracias a todos Ya dije lo que tenía que expresar Ojalá que haya Túpula para muchos años Gracias Miguel Andrú Que siempre está serio Albores Reyes No vuelvan y nos vamos Gracias a todos Nos vemos En el próximo viernes Y estamos en contacto Gracias por haber Esperado Un abrazo Cuídense mucho a todos Gracias a todos Nariz de payasito Vámonos Muchas gracias Conseja Muchas gracias Y buenas Vámonos Vámonos Que espantan Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!